Han transcurrido 50 años desde que se casaran, pero para la mayoría parece que fue ayer. Estos matrimonios celebran sus bodas de oro este año y lo hacen con la ilusión del primer día. Un acto emotivo en el que todos han confesado que se volverían a casar con sus respectivas parejas y que ha habido siempre momentos buenos y malos. Ha habido mucha comprensión y mucho entendimiento entre los dos y por eso se llega a donde se llega. Las calamidades que hemos pasado hasta, claro, estuve yo que marcha al extranjero para comprar el piso y dar la carrera a las hijas. Eso es lo mejor. Luego después, pues ya sabes, como en todos los matrimonios, ahí altos y bajos, pero oye, nos llevamos bien. Algunas veces discutimos, pero bueno, pasa. ¿Y se volvería a casar? Hombre, pues, con él mismo. Una placa conmemorativa ha servido para homenajear a los 56 matrimonios. Este acto se enmarca en el programa de actos de la Semana de Oro organizada por el Ayuntamiento de Salamanca. Cinco días en los que las personas mayores podrán participar en actividades lúdicas y deportivas hasta el viernes.